Aquí empieza el programa especial prometido con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com con las 12 campanadas o los 12 valores que pueden dar la campanada y algo más de regalo. Querido Alberto Lo Primero, muchas gracias por este programa especial solo para nuestros seguidores en YouTube. No, gracias a vosotros por darme la oportunidad de disfrutar de gráficos como lo vamos a hacer en este ratito. Y además, fíjate, como bien dices, antes de las 12 campanadas vamos a dar los cuartos y ya vais a ver lo que es. Así que vamos a empezar. Hay 12 valores, pero antes hay algo muy especial que ha encontrado Alberto y que quiere dedicárselo a todos ustedes. Sí, vamos a dar una pequeña clase de análisis técnico para de algún modo abrir un poco la mente de quien nos escucha, si es que en un momento determinado no tiene mucha experiencia y que de alguna manera vea cómo acercarse a los gráficos de forma que pueda haber un poquito más de lo que nos encontramos en la bolsa cuando simplemente vemos moverse una cotización. Hace cosa de dos semanas, en un consultorio con Rocío Arbiza, me encontré con algo curiosísimo. Y es que un oyente nos preguntaba por dos valores no muy habituales. Son valores, concretamente, uno que es Intel, especialmente habitual, porque es un valor con una gran capitalización en el mercado americano, pero sobre todo porque el segundo valor por el que nos preguntaba este mismo oyente, nos preguntaba por Intel y por otro valor más, se producía algo curiosísimo. Y es que cuando analizaba yo Intel, el primero de los que nos comentaba él, se veía una estructura de triángulo expansivo, que se va a ver ahora en el gráfico, ahora la voy a dibujar para que la veáis, tremendamente poco habitual. Bueno, pues cuando nos pregunta por el segundo valor, se produce exactamente la misma estructura. Y son dos valores que no tienen nada que ver entre sí. Esa es la gracia del asunto. ¿Por qué? Porque cuando estamos analizando gráficos, hay que oír mucho de esa ortodoxia del amensis técnico tradicional, que en muchas ocasiones, alguien impone porque de algún modo quiere o tiene el interés de ser o colocarse a sí mismo como algo especial a la hora de explicarnos algo de bolsa. No. Tenemos que tener la capacidad y la imaginación, que no fantasía, para poder detectar estructuras en los gráficos que nos hagan sacar conclusiones similares cuando la estructura se repite. Y este es el caso con una estructura tremendamente poco habitual como lo que hay aquí. Fijaos, Intel, lo que estáis viendo en pantalla, tiene una subida inmensa hasta el año 2000, en el que se produce aquel boom de las tecnológicas, y como muchas otras tecnológicas, Intel desciende una barbaridad. Estamos hablando de que desde 75 dólares llega a caer hasta niveles de 13 en dos ocasiones, es decir, una especie de doble suelo como figura en el tráfico. Bueno, a partir de ahí comienza de nuevo un movimiento alcista que le lleva también, de nuevo también, a esa zona de máximos justo en el nivel, fijaos, en el mismo nivel que marcaba máximos en el año 2000. Y en esa zona, durante un tiempo, una vez que va a alcanzar ese nivel máximo, en zonas de 70 dólares, realiza este peculiar movimiento lateral. ¿Por qué es peculiar? Normalmente todos los movimientos laterales tienden a ser a modo rectangular. Yo en muchas ocasiones veréis cómo yo dibujo esos rectángulos en los gráficos. Lo que no es normal es que esos movimientos se realicen, como en el caso de Intel, a modo de triángulo expansivo. Si os fijáis, voy a ver si consigo trazar una línea en este movimiento, se realiza un movimiento también lateral, efectivamente, pero no rectangular, sino con unos máximos que cada vez son superiores. Incluso fijaos con qué profundidad supera a la línea, esa línea de tendencia de máximos, en el caso de Intel, cuando se encuentra con el máximo. Y por abajo, este tipo de triángulos, aquí sí que es una tónica general, se produce una línea horizontal, que es la que está reteniendo las caídas en el valor, de manera recurrente. Bueno, pues esta figura que estáis viendo aquí, es decir, un movimiento natural de esta naturaleza, y tan prolongado en el tiempo, es excepcional. Es muy poco habitual que una figura así dure, pues, del orden de dos años, más de dos años, en un valor de primera fila, como es Intel. Bueno, pues atentos, porque si ahora nos vamos a Fastly, que es el valor por el que nos preguntaba el mismo oyente, nos preguntaba por esos dos, atentos a lo que nos encontramos. Y es que Fastly es un valor que sale a cotizar hace relativamente poco tiempo. Estamos hablando de que cotiza desde hace año y medio, desde mayo de 2019. Bueno, pues en ese año y medio le ha dado tiempo a hacer algo que os va a sonar. Fijaos, después de una subida, voy a ir dibujando con el cursor del ratón la subida de Fastly, fijaos lo que empieza a hacer. Un gran movimiento lateral, no sé si se está viendo aquí Luis Vicente. Perfectamente se ve. Un inmenso movimiento lateral que termina, voy a dibujar el movimiento lateral, que termina en ese triángulo expansivo del que hemos hablado antes, y que para no variar, por debajo tiene una clara zona de soporte, por encima de la cual todavía se encuentra el valor a modo de tierra de nadie, es decir, en la parte central. Volvemos a Intel y lo vemos que es muy parecido. Dos valores que no tienen nada que ver, pueden dibujarnos estructuras muy similares en mucho más tiempo en el caso de Intel, porque fijaos, Intel cotizaba ya mucho tiempo antes y esta figura se estaba realizando mucho tiempo antes de que saliera a cotizar el segundo valor que realiza la misma estructura en mucho menos tiempo. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene? Fijaos, en todas las figuras tenemos que tener siempre en cuenta que nos manejamos con probabilidades. Nunca hay nada que digan, hombre, ha realizado esta figura, va a suceder esto. No. Ha realizado esta figura, nosotros nos vamos a manejar de esta manera, porque nunca sabemos exactamente cómo va a derivar, pero sí tenemos una cierta orientación de las mayores probabilidades de lo que va a ocurrir. Y en estas figuras probablemente vamos a ver dos cosas distintas. Y vais a ver por qué. Esto es muy importante. Voy a intentar... Vale, tomamos el tiempo, todavía me queda. Fijaos, en el caso de Intel se produce algo muy interesante. Cuando vemos estas figuras laterales hay que interpretar cómo está actuando el valor cada vez que llega a los puntos límite. En el caso del movimiento lateral, en la parte inferior hemos explicado que normalmente suelen respetarse unos mínimos a modo de soporte horizontal. Y fijaos de qué manera tan religiosa lo ha hecho esta vez. Y no solo esta vez. Fijaos la cantidad de veces que Intel ha frenado en ese punto. Luego, ahora mismo tú en este valor no tienes ningún indicio que te deba hacer cómo actuar. Y digo que no tienes ningún indicio en este valor porque en el otro sí tienes un indicio. Y vamos a ir al otro valor. Si os fijáis, en el caso de Fastly, volvemos a la misma figura del triángulo expansivo. A la hora de llegar a los mínimos, ¿qué es lo que ha realizado el valor? Veis cómo también habían sido tremendamente y escrupulosamente respetados esos mínimos hasta que de repente Fastly se coloca por debajo y comienza un rebote. ¿Por qué en Fastly sí se puede especular alquistas? ¿Por qué este movimiento que se ha colocado por debajo del soporte es un movimiento de trampa para hacer salir a todos aquellos que llevan especulando con Fastly en el último año y que hasta ahora han visto siempre al valor respetar justo el punto 72,50 donde el cuidador de Fastly hace la trampa? ¿Qué es lo que pasa cuando se realiza una trampa de este tipo? Pues ni más ni menos que salen a modo de stop todos los especuladores que esperaban que se respetase esa zona. Y esa salida, esa venta masiva de especuladores, la aprovecha el núcleo duro de la entidad para retomar títulos y continuar al alza sin los especuladores que aquí salieron. Y además se está produciendo una trampa gráfica muy habitual en valores que quieren subir. Voy a acercar el gráfico, lo voy a colocar en minutos para que la veáis con mucha más nitidez. Este tipo de movimientos a modo de exceso alcista para luego caer, sobre todo tienen la intención... Esto es un gráfico ya de 5 minutos, lo voy a poner en gráfico de hora para que lo veáis más. Estos movimientos a modo de picos, lo que intentan siempre durante un movimiento alcista, si os fijáis, después de haber hecho la trampa y sacar a los especuladores, ha realizado una subida y ahí se producen esos picos, lo que intenta es que los especuladores no se incorporen compradores para una subida más importante en el futuro. Es decir, que si ahora mismo quieres subir con mucha fuerza, tú no te fíes porque en el pasado, cada vez que has subido con mucha fuerza, luego ha terminado recortando y decepcionándote. ¿Lo veis? Sube con mucha fuerza y recorta, sube con fuerza y recorta y ahora se coloca por encima. Es decir, ya no te incorpores porque quiero caer, porque si te incorporas, voy a darte un susto a la baja. Luego, ¿qué te está diciendo? Que una vez que ha sacado a todo el mundo y está haciendo trampas para que nadie se incorpore en el valor al lado alcista, quiere seguir subiendo. Es decir, que curiosamente de los dos, el menos grande lógicamente es Fastly, Intel es un gran monstruo, pero de los dos, el que sí te está dando pautas de que quiere subir, es el más peligroso, que es Fastly y con el que menos capitalización tiene. Seguidlo durante las próximas semanas porque muy probablemente las deducciones que hemos podido realizar solamente viendo dos estructuras muy poco habituales, pero que son tremendamente llamativas, nos da una pauta de en qué valor debemos especular con el peligro, recordad siempre, del peligro que tienen valores que, como en el caso de Fastly, que es el que en teoría nos da pautas compradoras, fijaos qué giros a la baja tiene tan violentos y con hueco. Así es que, ojo, no metáis en valores así, algo que en un momento determinado no estéis dispuestos a perder, pero sí tened siempre en cuenta que las pautas que se están dando en este valor son para continuar subiendo durante las próximas sesiones. Tened en cuenta a Fastly, miradlo a ver, y cuidadito con arriesgar mucho por lo que hemos comentado, giros a la baja rápidos y con hueco. Qué bonito, qué bonito, Alberto, qué bonita clase magistral de análisis técnico para empezar. Estos son los cuartos, ¿no? Ahora vienen las campanadas. Ahora vienen las campanadas. Bueno, o sea que...